Hola, hola mis amores, muy buenos días y bienvenidos a este su canal Mayra's My Real Life. Mis amores, espero que se hayan levantado en salud, con energía, con positivismo y sobre todo felices, con la gracia de Dios. Mis amores, me voy al grano rapidito porque yo no tengo muchos minutos para grabar. Está creando caos este problema del coronavirus. Las personas están muy nerviosas porque no encuentran desinfectante para sus manos, para poder protegerse cuando van fuera a la calle. Y vi varios videos donde hacían desinfectante de manos. Entonces, mis amores, la gente estaba desesperada porque cuando preparaban el desinfectante, lo estaban preparando con sábila o aloe vera en gel y eso lo venden en las farmacias y no había. Y las personas decían, pero no hay. Y ese desespero y una cosa. Y mis amores, tenemos que usar el sentido común. Estamos demasiado desesperados. Cuando uno está desesperado, uno no piensa bien y no hace las cosas bien. Entonces, y yo dije, yo dije, yo voy a chequear a ver. Y me fui el domingo a la farmacia a chequear y efectivamente no había el aloe vera en gel. Pero encontré este producto. Este producto es para la cara. Está libre de parabenos, está libre de silicona, de sulfatos y es natural. Es un producto vegano y este producto es para limpiar la cara. ¿Qué significa esto? Si este producto es para limpiar la cara, es vegano, está libre de sulfato, de parabenos y etcétera, es buenísimo para las manos también. Cuando vamos a preparar un desinfectante en la casa, el protagonista es el alcohol. El alcohol es el que mata los gérmenes. Entonces, ¿qué hace la aloe vera o este producto que es de green tea, de té verde? Esto es como para proteger las manos. Acuérdense que el alcohol es bien fuerte y si usted lo usa consecutivamente muchas veces puede recibir quemadura, puede darte alergia en la mano. Entonces, la aloe vera es un hidratante, el igual que el té verde también hidrata la piel. Entonces, y es un complemento de lo que es el hand sanitizer o el desinfectante de manos. Entonces, esto viene, esto viene a sustituir la aloe vera y me parece excelentísimo. No tiene que ser específicamente de aloe vera. Entonces, el segundo producto es los aceites esenciales. Mire, yo conseguí, este aceite esencial es para el cuerpo. Este no es, no es para, 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 para ambientizar. Y este no quiere decir que este no sea igual de productivo que este. Porque, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la función de ellos? La función es dar, este, aroma, este, minimizar el olor fuerte del alcohol. Es todo lo que va a ser. Entonces, por lo tanto, si usted no encuentra este, este aromatizador, pues entonces usted use el, el aceite de, de, que es para el cuerpo que tiene con, que viene con aroma y es bueno también. Entonces, no, 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 no nos ahoguemos en un vaso de agua. ¿Qué pasa? Si usted no encuentra estos productos y usted está tan preocupado. Entonces, fue a, fue al Dollar Tree, fue a cuanta tienda había y usted no encontró los guantes que son transparentes, que, 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 que uno los usa, que los usan en los hospitales y todo eso, que los venden en el Dollar Tree y todo eso. Pues hay, de estos hay muchísimos y la gente ni los mira. Entonces, si usted está tan preocupado, ¿qué es lo que usted va a hacer? Pues yo le voy a decir, a dar otra idea de lo que usted puede hacer. Si usted está tan preocupado y no tiene desinfectante y no encuentra de los otros guantes, cuando usted vaya a ir a un supermercado, usted viene y se pone su cuentecito, abre la puerta, porque esta es la parte que se va a usar, obviamente. Usted abre la puerta del supermercado, coge el carrito y hace todo lo que usted va a hacer y mire, mire lo que yo voy a hacer. Es más, acá, mire. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo llegué al carro, antes de, antes de subirme al carro, porque esta bolsa la voy a tener en la cartera, yo hago así y no he tocado el guante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cierro aquí, porque esta parte uno no la toca, hasta que quede apretadito y él no baje. Y esta bolsa, si usted tiene tanto miedo, la mete en esas bolsas de supermercado y la guarda en el carro. Cuando usted llegue a la casa, usted va a sacar la bolsa, va a buscar un envase que usted no use, que sea para comida. Usted va a echar líquido de fregar y va a echar cloro y lo pone por cinco o seis o siete minutitos y lo deja ahí, lo desinfecta, luego lo saca, lo muaga, lo pone a secar y cuando usted seca, usted vuelve y lo pone en la bolsa y esto usted lo usa. ¿Qué le importa a usted si la gente lo mira y dice, ay, mira qué ridícula, usted está protegiendo su salud. Si usted está tan preocupado por su salud, pues usted hace este truquito y punto. Así que yo voy a prepararles el hand sanitizer con lo que yo tengo y sin medidas. ¿Por qué lo voy a hacer sin medidas, señores? Porque a la vez que usted pone alcohol, señores, ya usted está desinfectando el alcohol. El alcohol es algo muy, muy fuerte y desinfecta. Si usted no tiene de medir, yo no lo tengo y yo voy a preparar mi desinfectante y a mí que nadie me diga que no me da va a desinfectar porque yo sé que me va a desinfectar porque el protocono está es esto y le voy a echar bastante. Seguimos. Esta espátula yo no la uso porque como la quemé y yo dije, no, no voy a usar esto. Entonces vamos a, aquí, a echar el alcohol. Ahí voy a echar porque voy a prepararme uno que tengo un poquito de sal. Entonces este producto que es para la cara y ahí yo lo voy a partir completito. Y aquí mismo puedo echarlo también a la cara. Entonces, con esta parte porque como empezamos a menear, para que se integre el alcohol, seguimos meneando, mi amores. Amores, aquí ya he movido bastante, bastante. Siempre se queda como una consistencia gelatinosa, ya que el producto es gelatinoso y ahora le voy a echarle el producto que le va a dar un olor y le va a cambiar un poquito. No quiere decir que no va a oler al alcohol porque siempre va a quedarse ese olor es muy fuerte. Y seguimos meneando, mi amores, porque este producto que yo he comprado en la farmacia y lo tengo ese tiempo y tengo mucho, aunque es un producto pequeño, pero tengo bastante porque este yo solamente lo uso cuando voy a salir, que voy a la calle, este es el que yo uso y lo tengo hace tiempo, hace meses lo tengo. Este, lo cambio cuando ya veo que pasamos ocho meses y no se me acaba, entonces lo cambio por uno nuevo. Este, porque en la casa siempre tengo jabón desinfectante de mano en el fregadero y en el baño, porque uno siempre tiene, es la higiene, no es por ahora por el coronavirus, yo no entiendo cuál es el show. Siempre uno debe de estar preparado. Seguimos, mis amores. Ok, mis amores, ya esto está listo. ¿Qué voy a hacer? No tengo un embudo, pues mire, con una botella de esas plásticas de agua, yo preparé mi embudo y mire, aquí está. No hay embudo, no hay esto, no hay aquello. Señores, señores. Vamos a coger las cosas con más calma para que piensen bien. Miren, para que usted vea que no es mentira, eso era una botella. Entonces, le puse la tapa. Aquí yo tengo mi primer desinfectante. Entonces, yo lo que haga, no sé si esto se lo puedo sacar, pero no me importa tanto sacárselo. Y ya yo preparé para que mi familia sepa, mi marido sepa. Desinfectante de manos, dice ahí. Entonces, yo lo voy a poner en el producto, aquí. Desinfectante de manos. Y aquí está. Desinfectante de manos. Y déjeme decirle, mire, le eché todo esto que el tío olor. No me, no me trajo, o sea, dio olor, pero no tanto. Así que cogí, fíjate, me gustó más este. El aceite de, 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 para el cuerpo que tiene olor. Y ahora vamos a ver cómo le quito el seguro. Ya, mis amores, ya logré. Es que tiene un seguro aquí. Es bueno porque, y ahí me eché. Ay, mire, les voy a decir la verdad. Me, me huele igualitito, igualitito como me huele el otro. Igualitito me huele. Está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Me encantó. Es más, y les voy a decir más. Me voy a enjuagar las manos y me voy a echar de este. Un momentito. Mmm, me huele bien rico. Bien, bien rico me huele. Entonces, me lave las manos porque ahora quiero probar este. Siempre va a oler al alcohol, pero tiene un olor bien, bien agradable. No me vende este. Y este también huele al alcohol, pero... Y es... Huele más o menos lo mismo porque cogí... Huelen ricos los dos. No hay diferencia. Olvídese de eso. Ya yo tengo desinfectante y usted también puede tener. No se ajore. Y si usted, pues, no encuentra ya alcohol, porque la verdad que no se encuentra, porque yo estaba buscando y no encontré, ese lo tenía aquí en la casa. Use el remedio este que yo le dije, si está tan tan así preocupado, ¿verdad? Y quiere protegerse y está asustado. Entonces, pues, ese es otro remedio. Entonces, mis amores, no nos alteremos tanto. Yo sé que la cosa es seria, pero la gente está con un caos y una loquera, pero que es algo increíble. Y hay que coger las cosas suaves, hay que coger las cosas calmas. Si usted se altera, es como cuando usted está buscando... Cuando usted está buscando algo, puso algo en algún lugar en su casa y empieza... Ay, Dios mío, no encuentro esto. Mire, no lo encuentra si lo tenga frente a sus narices. ¿Por qué? Porque está desesperado, está alterado. Entonces, y no funciona así. Usted tiene que calmarse y luego busca con calma y rapidito las cosas aparecen. Así mismo es en esta situación. Es una situación seria, es una situación que conlleva atención, conlleva estar informado en las noticias, donde está la información verídica, y cogerlo con cautela. Tomemos pasos de precaución, pero por favor, no nos ahoguemos en un vaso de agua porque no vamos a resolverlo. Les mando un beso, un abrazo. Si te gustó este video, comenta, dale like, dale share. Espero que sigan llegando personas. Los que han llegado nuevos, mil besos, mil abrazos. Muchos bienvenidos sean todos y muchísimas gracias por quedarse aquí en MyRass, MyRealLife. Muchísimas gracias. Los quiero un montón. Y nos vemos dentro de un ratito con una recetita que viene por ahí. Comer, comer, que eso es lo mío. Esto de medicina no es lo mío. Pero aquí les dejo con mucho cariño, con mucha humildad, una idea para suavizar. Si acaso usted está desesperado por algo, así le suavizo, entonces, sus nervios y nada. Aquí está, desinfectante en la casa. No, 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 no se apure tanto, no se me atere, mis amores. Les mando besos, abrazos, bendiciones, que Dios me los cuide. Y para adelante, mis amores. Nos vemos en la próxima. A mí me gustó, me gustó muchísimo más el olor del mío. Ay, qué rico huele. Me gustó más el mío que el original.